En todos los movimientos de remo para la espalda tenemos que ser conscientes de que la primera parte sale del hombro, nunca del bíceps. De esta manera es el trapecio el que contrae sin la existencia de un grupo muscular menor. Otro de los puntos fundamentales en esta máquina es que nos permite con el apoyo del abdomen mantener la zona lumbar a salvaguarda de cualquier tipo de lesión.